Everybody sexy, tú me llamo No vamos pa' tu casa No quedas en la cama Sin ti llamo, sin ti llamo No, no, no No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la cita Y yo no te dejo canta'o, canta'o Que yo voy en camino, amor Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedas en la cama Sin ti llamo, sin ti llamo Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedas en la cama Sin ti llamo, sin ti llamo Baby Baby Porque esto es Polonia Porque esto es Polonia Y hoy no vamos a dormir Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedas en la cama Sin ti llamo, sin ti llamo Si tú me llamas No vamos pa' tu cama No quedas en la cama Sin ti llamo, sin ti llamo Chau, 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 chau